Univision Kansas City les invita a un minuto de leyes con la abogada Denise Ramos. Hola, ¿qué tal amigos de Univision Kansas City? Nuevamente me encuentro con nuestra amiga la abogada Denise Ramos y ella viene a contestar sus preguntas. Bienvenida abogada. Hola Ale, gracias. Hola mi gente. Y bueno, nuestro primer televidente quiere saber, se me venció mi residencia hace 10 años. ¿Puedo renovarla? Sí, pero busca ayuda profesional. Es muy importante que sepas que migración te va a pedir muchas pruebas. Entonces, necesitas ayuda. Busca ayuda profesional. Nuestro siguiente televidente pregunta, ¿Si yo vivo en México desde hace 3 años, ¿puedo renovar mi residencia? Sí, pero vas a batallar. Muchisísimo. Busca ayuda profesional. Asegúrate que tienes un abogado de tu lado ayudándote por todo el proceso. Pero sí se puede. Muchas gracias abogada, siempre es un placer. Bueno amigos, continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.